Trabajar con sentido de urgencia es lo que exige el complejo escenario económico cubano. Así trascendió en el análisis de los resultados de la labor del Ministerio de Economía y Planificación en el pasado año. A la cita asistió el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canler Bermúdez, y también el miembro del Buro Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. En medio de un escenario especialmente complejo, marcado por una guerra económica contra Cuba, se impone fortalecer la unidad, que significa mayor participación en la toma de decisiones, aprovechar todo el talento, opinar, implementar y controlar. Así afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canler Bermúdez, durante el balance de los resultados del trabajo del Ministerio de Economía en el 2023. El presidente cubano recalcó que el fortalecimiento de la labor ideológica en el actual contexto se traduce en hacer cada cual lo que le corresponde. Destacó también como prioridades la implementación de las medidas para impulsar la economía, la necesidad de reorientar el proceso inversionista y la eliminación de tendencias negativas, la corrupción, la falta de sensibilidad y la indisciplina. Hay que buscar vías de ingresos y visos, la exportación y otras cosas que tenemos que hacer. Y que hay que trabajarlas con pensamiento, porque nosotros sí tenemos que ponerle comida en la mesa a la gente, hay que ponerle bienes a las familias en sus casas, en sus hogares, y hay que dar servicios de más calidad para toda la población. Justamente acerca de las políticas que hoy son prioridad para el sector, se desarrolló el debate. Aplicar un programa de estabilización macroeconómica, incidir activamente en revertir los bajos niveles productivos y el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal. Un elemento fundamental a aplicar y a lograr un consenso sólido que nos permita avanzar en un mecanismo de asignación de divisas y de gestión de las divisas, porque las asignaciones puntuales, aunque sean mejor destinadas, no sustituyen un nuevo mecanismo para la asignación y gestión general de las divisas. El segundo es el tipo de cambio del sector exportador. Es un tema en el que hay que poner inteligencia y elemento colectivo. El tipo de cambio de nuestro sector exportador está cada vez más deteriorado. Dibilita las capacidades exportadoras de nuestro sector exportador. Y un tercer elemento donde hay que pensar y generar ideas es hasta dónde se extiende la dolarización a lo interno del sector exportador para potenciar los ingresos en divisas. Los temas monetarios y fiscales son temas en los que se ha trabajado muy arduamente, pero el déficit fiscal proyectado sigue siendo un déficit fiscal alto. Y la capacidad que tengamos de proponer medidas para reducirlo estará una parte importante del éxito que tengamos en el control de la inflación en este año. Es fundamental trabajar intensamente para bajar el déficit presupuestario. Porque el déficit presupuestario es el alimento más directo que tenemos hoy en la inflación del país. Y hay que trabajar en ese sentido, no solamente para proponer medidas que pasan por las tasas de interés, medidas que pasan por los impuestos, medidas que pasan por los precios, sino también medidas que permitan cierta compensación a corto o mediano plazo para la población vulnerable. A propósito, el miembro del buro político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, afirmó que es preciso una revisión exhaustiva de la estructura y funcionamiento del ministerio en función de las necesidades del país en un escenario de economía de guerra. Les corresponde, dijo, articular las propuestas para impulsar la economía, controlar su implementación y medir sus impactos. En este camino, afirmó, tienen que involucrarse todos los organismos implicados. Una de las cuestiones que hay que lograr desde aquí es que cada ministerio, cada organismo asume lo que les toca y no les corresponde ni al subgrupo ni al ministerio de economía hacerle las propuestas de implementación de medidas que le corresponden a un organismo rector. Por tanto, tenemos que exigir la participación directa de los diferentes organismos en esta implementación, en las propuestas y en la implementación, pero también los territorios, que yo lo he dicho más o menos, no pueden estar esperando a ver qué viene de arriba. La ley de empresas, afirmó Marrero, contribuirá de manera efectiva al perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, mientras que resaltó como una necesidad la actualización de las normas para los nuevos actores económicos. Igualmente, insistió en la importancia de la planificación y la necesidad de multiplicar el rigor y la disciplina en ese campo en el actual escenario. Rosana Thompson, Casa Mayor, Canal Cubano de Noticias.